...Mesky, Hierro y Butragueño en el Madrid y Zuccher, Monchu y Prieto en el Sevilla. Debut del joven Marcos en el lateral izquierdo de los hoy Morados. Primer tiempo de dominio general sevillista con un Real Madrid defensivo, lento y en la línea de sus peores encuentros. Con la cesión de la iniciativa a los de Luis Aragonés, las ocasiones de gol fueron todas de los locales... ...con Vango, Moya y Simeone en ausencia de Zuccher como rematadores a la postre sin fortuna. Las dos primeras aproximaciones a Bullo las firmó Vango, esta última a centro de Soler, tras saque de esquina de Moya. Simeone encaró un par de veces en solitario a Bullo, pero el guardameta madridista, destacado hoy, se adelantó siempre al argentino. Bullo estuvo atento siempre al juego y no hizo concesión alguna al rival. Aquí atrapó un balón centrado por Rafa Paz en jugada que marcó un corto periodo en el que el Sevilla apretó de firme. Primero Chendo tuvo que esforzarse para impedir el remate de Tebenet después de la falta sacada por Diego. El saque de esquina de Moya permite lucirse a Bullo. Y poco después, en el minuto 34, un buen cambio de juego de Rafa Paz a Moya lo aprovechó este para rematar. Bullo otra vez decisivo salvó al Real Madrid. Y nuevamente el gallego intervino con acierto en el lanzamiento directo a puerta del córner a cargo de Moya. Próximo el encuentro al 45 del primer tiempo, Simeone culminó su segunda internada solo ante Bullo. El portero firmó con su intervención una primera parte sobresaliente que tendría su confirmación en la segunda. Chendo vio su primera tarjeta amarilla poco después por entrar duro a Moya. Brito Arceo señalaría casi inmediatamente el final del primer tiempo. Del Bosque dio entrada a Morales por Velasco en la continuación y el Real Madrid se sacudió su conformismo. Moya realizó una jugada personal en el minuto 4 que Bullo resolvió sin problemas. El Sevilla siempre sin fortuna lo intentó todo y aquí Simeone desde lejos tiró fuera del marco madridista. A los 6 minutos una buena combinación entre Chendo, Milla, Michel y Zamorano dio el primer aviso de que las cosas estaban cambiando. Poco después un centro de Luis Enrique, despejado por Rafa Paz, llegó finalmente a Martín Vázquez que con la diestra remató duro alto. En el 13 una confusión de Chendo y Bullo la aprovechó Soler que remató mal. Vango y por último Cortijo no pudieron culminar en gol la jugada. Chendo despejó la situación. Y un minuto después un contraataque espléndido llevado por Morales y Marcos lo remató mal Zamorano en una jugada como de ensayo para el gol que habría de llegar. Antes el chileno volvió a rematar ante Unzué en falta sacada por Michel. En el minuto 20 el Sevilla pudo adelantarse en el marcador cuando Vango no acertó a colar el balón en un cabezazo de Simeone que pilló a la defensa madridista al contrapié. Fue la más clara ocasión de los de Luis Aragonés en esta segunda parte. Linde, sustituto de Tebenet, tampoco aportó claridad al ataque sevillista. Aquí ve cómo se anticipa Bullo a pase de Simeone. Y en la jugada siguiente el Madrid obtuvo el gol que sería del triunfo. Despliegue rápido de Zamorano que aprovecha el magnífico lanzamiento desde su línea media de Martín Vázquez. La pugna con Diego se resuelve favorable para el chileno que bate a Unzué en su desesperada salida. Corría el minuto 29 de esta segunda parte. Zamorano terminaba así con una racha personal de ineficacia desde que el 5 de diciembre pasado marcó su último gol. El de hoy de suma importancia porque valió a su equipo los dos puntos ante un rival directo en la lucha por Europa. Rami sustituyó a Michel en un afán de conservar el resultado y Chendo fue expulsado poco después en el 35 por segunda amarilla. Su falta por detrás al Inde fue clara. Esta es la repetición de la falta de Chendo. Fueron momentos de juego duro cuyo exponente más claro se refleja en esta entrada de Martagón a un Luis Enrique hoy Barrullero. Martagón no vio la amarilla pero sí Zamorano por protestar. Tuvo el Sevilla una postrera oportunidad de empate en un cabezazo de Vango que desvió Providencial Bullo en la que fue rúbrica brillante una actuación que le redime de recientes disgustos. Con el tiempo rebasado Linde se aproximó Sintino a pase de Pineda sustituto a su vez de Marcos. Prito Arceo pitó el final y se consumió.